Seguidores del canal y miembros del grupo de Telegram de este canal me han pedido que hable sobre esta estafa y vamos, es lo mismo, por eso vamos rápido. Te he mencionado que este tipo de estafas, pues detrás de ella está un grupo delictivo que afirma que son empresas internacionales que comienzan operaciones en el país y se están moviendo ahora hacia las criptomonedas. Buscan prestanombres en cada país, administradores, influencers, aunque ya están prescindiendo de los influencers y en algunos casos de los prestanombres porque están moviendo precisamente con criptomonedas y en el caso de los influencers, pues están llegando promotores que ya no los contratan directamente este grupo delictivo sino llegan por sí solos y estos promotores, pues siempre te van a decir que inviertas lo que estás dispuesto a perder y cosas semejantes. Por supuesto ellos buscan atraer a la mayor cantidad de personas porque ganan comisiones por ellos, por cada persona que se registre están ganando y ellos son los que retiran dinero realmente y son los que entusiasman a otros para que inviertan más dinero. Todos ellos buscan inversores, es decir, gente con dinero, aunque no lo tenga, lo va a buscar prestado, etc. Y la mayoría de inversores desconoce cómo funciona la estafa, pero son animados por inversiones con alto retorno. Así está sucediendo. Por supuesto esta aparente oportunidad de negocio es una estafa y hay muchos promotores ya hablando de ella. Pocos están alertando realmente de ella. La mayoría está pues invitando a que se unan más con sus códigos de referido porque obviamente ganan dinero con esas aplicaciones y en este caso con esta aplicación. Es una estafa, todas luces. Pero vamos, el nombre se registró el 23 de diciembre del 2021 y solamente por un año no les interesa tener más tiempo. Y nos encontramos con algo interesante también de Phoenix en Arizona, en Estados Unidos y hay muchas estafas que están registradas también en Phoenix. Son varios grupos delictivos. Este es uno de ellos y es una estafa. Así que evita entrar en ella. Y su página, que podrás ver nada profesional y está hecha solamente para teléfonos celulares, para smartphone. Y pues no para la web. Dirás, ¿por qué es importante esto? Porque si realmente fuera una empresa seria, sería esta su página. Muy bien hecha para cualquier dispositivo. No solo para smartphone. Es una estafa. Pero vamos, dime qué opinas en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!